¿Te gustaría tener tu propio sistema de ofertas de productos por tiempo limitado en donde no tengas que preocuparte por estar monitoreando las ofertas y cerrarlas en un tiempo determinado? Bien, no busques más. El plugin Cupones WordPress puede hacer todo esto por ti de manera automática e incluso incluye un botón de Facebook para que tus usuarios compartan este producto con todos sus conocidos y puedas incrementar tus ventas de manera exponencial. Te voy a mostrar cómo funciona. Para crear tus propias ofertas por tiempo limitado, lo único que debes hacer es entrar a tu escritorio de WordPress y revisar la página en donde tienes creada tu oferta o donde estás promocionando tu producto. Puedes crear una página nueva o puedes editar algún producto que ya estés promocionando. Como puedes ver, aquí tengo ya un título para el producto del mes. Con la imagen que lo acompaña y un botón de compra. Vamos a insertar nuestra oferta justo en medio del botón de compra y la imagen que promociona mi producto. Para ello vamos a hacer clic en el botón de Cupones WordPress. Y vamos a configurar los siguientes parámetros en la ventana emergente. Yo lo estoy viendo en inglés por la configuración de mi sistema. Sin embargo, tú lo vas a ver en español. El primero de ellos es un texto de ejemplo que vas a incluir en tu oferta. Por ejemplo, si quieres dar una promoción única para el día de hoy. A continuación vamos a dar el precio del paquete. Suponiendo que el paquete originalmente cuesta 17 dólares, vamos a dar un precio de oferta de 9.99. A continuación vamos a elegir un estilo para presentar la oferta. En el penúltimo parámetro vamos a incluir la dirección hacia donde debemos enviar a nuestros clientes una vez que decidan adquirir esta oferta. Vamos a colocar google.com para este ejemplo. Y por último le indicamos al sistema cuándo debe cerrar esta oferta para que no pueda ser utilizada más. Y una vez que has terminado, las cliquen insertar. Una vez que actualizamos la página y entramos a ella, vamos a ver cómo se muestra nuestra oferta con un espacio que indica que hay una promoción única que tenemos que aprovechar por tiempo limitado. En donde nos muestra el nuevo precio, el tiempo que falta para que termine la oferta, por supuesto el botón en donde puedes comprar el producto. Y por último un botón en el que puedes compartir en tu muro de Facebook esta oferta para que la vean todos tus amigos y también adquieran el producto que estás promocionando. Al hacer clic en el botón, te redireccionará a la página que has indicado para que puedan adquirir tu oferta. Si tus usuarios regresan a tu oferta una vez que ha expirado la fecha y la hora que indicaste, se van a encontrar con que esta oferta ha sido cerrada. Y al querer comprar, van a encontrar el mensaje de que no pueden ya adquirir más este producto al precio que estabas ofreciendo. No tendrán otra opción que comprarlo por el precio normal. Aprovecha hoy mismo el plugin Cupones WordPress para que puedas incrementar tus ventas de productos que ofreces actualmente y puedas revivir productos anteriores con mucho éxito.